Hola, hoy voy a explicar algo diferente. Voy a compartir con ustedes cómo poner un interruptor diferencial y un interruptor termomagnético que sirve para un tablero principal de electricidad o uno seccional. Ahí está representado el cable marrón por la fase y el cable azul es en neutro. Yo estoy simulando una tensión, estoy trabajando bajo tensión eléctrica, es una simulación, pero bueno, ahí estoy conectando el interruptor termomagnético o muchos lo conoceremos como la llave térmica. Ahí estoy conectando la fase a la izquierda y el neutro a la derecha, el cable azul. Fíjense que no toco en ningún momento el bastado del destornillador con los dedos o con las manos, solamente toco la parte verde que está aislada. Siguiendo el mismo color, a la izquierda instalo la fase. Ahí estoy mostrando que tengo desordenados los cables, o sea, los alambres del cable del conductor. Ahí emparejé bien el conductor con otra pinza, por supuesto la mano no la usé, aunque no tenga tensión eléctrica, siempre tengo que usar la pinza y el alicate o destornillador aislados para evitar cualquier tipo de distracción. Porque si nos distraemos en algún momento y nos podemos accidentar, entonces de esta forma, trabajando de esta manera, vamos a evitar una electrocusión. Fíjense, ese es el cable neutro que según el fabricante indica que la fase va a la izquierda y el neutro a la derecha. Está indicado en el mismo disyuntor, porque el segundo interruptor que estoy conectando es el interruptor diferencial. Fíjense que primero conecté el interruptor diferencial y luego conecto a la térmica, pero eso es importante. Aunque sea el neutro, siempre voy a usar aislación para trabajar. Fíjense como estoy pelando el conductor y siempre utilizo pinza y alicate aislado y no toco los conductores. Esos son los cables que irían a todo el conexionado eléctrico de adentro del hogar, ¿verdad? Ahí yo estoy haciendo toda una simulación. Aunque sea que no tienen tensión eléctrica en un primer momento antes de ser conectado, siempre ponen una pinza aislada. Fíjense, ese es el último. Ajusto. Esos son cables finos, ¿verdad? Nosotros para un tablero vamos a necesitar cables mucho más gruesos. Son de 1,5 milímetros. Nosotros vamos a usar un cable de 4 milímetros o de 6 milímetros. Ahí estoy en una situación real. Estoy trabajando bajo tensión realmente y voy a probar con un buscapolos. A dónde está la tensión, cuál es la fácil, cuál es el neutro. Lo ideal de todos estos trabajos es llamar al proveedor de energía eléctrica para que corte el suministro. Trabajar tranquilos, sin tensión eléctrica. Y luego volverlo a llamar para que vuelva a poner en funcionamiento el suministro de electricidad. Bien, ahí tengo a la izquierda tengo la fase y a la derecha el neutro. Ahí lo indico yo con un buscapolo y explico que saqué un tomacorrientes que no viene al caso. Pero fíjense que yo bajo la térmica para poder ir y sigo chequeando la tensión eléctrica. Abajo tengo tensión, arriba no tengo tensión eléctrica. A pesar de que yo ya sé que no tengo tensión, en la parte de arriba, fíjense que voy a seguir trabajando con mucho cuidado. Ahí estoy armando lo que es el interruptor diferencial. Voy a poner la alimentación por arriba, como dice ahí el fabricante, como le indica el fabricante. Y la fase por la izquierda y el neutro por la derecha. Está indicado con un 1 y un 2 la entrada y la salida. Correspondientemente, de la fase. Y bueno, hay que respetarlo. En esto es importante aclarar que, por lo menos en donde yo vivo, es reglamentario utilizar cable azul para el neutro. Y cable marrón para la fase. Pero bueno, ahí se lo estoy instalando yo a mi papá. Un domingo, creo que no había ferreterías, no había nada. No pudimos comprar nada en ese momento. Y bueno, yo no tengo tiempo quizás en toda la semana para poder conectárselo. Así que aproveché ese momento y le puse el cable que tenía. Pero es un cable de 4 milímetros. Mi papá no tiene mucho consumo. Por ende no... O sea, no consume mucha energía eléctrica. A eso me refiero. Con los aparatos y con lo que tiene. Porque él tiene solamente su casa y no tiene muchos aparatos eléctricos funcionando de forma simultánea. No sé si me explico. Si no, harían falta, si estarían funcionando todos los aparatos de forma simultánea. Porque quizás estén viviendo 10 personas en una casa. Entonces haría falta conectar cables o conductores de mayor sección. Pero eso se mide con una pinza amperométrica el consumo. Y luego se pone conductores apropiados. El interruptor termomagnético sirve para proteger la instalación eléctrica. Y el interruptor diferencial sirve para proteger a las personas de electrocusión. O sea, cuando detecta que hay una fuga a tierra. Puede ser por una pared o por el cuerpo de una persona. Automáticamente se corta el suministro eléctrico. Ahí acabo de sacar dos conductores. Fíjense cómo lo hice con la pinza. Está medio sucio ahí arriba el interruptor termomagnético. Y ahí es donde voy a conectar los conductores. Que alimentan, en este caso, al disruptor termomagnético. No, perdón, al disyuntor o el interruptor diferencial. De la térmica al disyuntor. Los cables que quedan colgando abajo son de la alimentación de la casa. O sea, no tienen tensión. Solamente van a tener tensión cuando yo los conecte. Y ponga en encendido, en modo encendido o modo en on, los dos interruptores. Ahí estoy explicando, en realidad, un par de cosas. Pero lo puse en cámara rápida como para no ser muy extenso el video. Y ya creo que ese es el último conductor que queda por conectar. Esta es una situación real. No es que estoy haciendo ninguna simulación. Ahí estoy trabajando con tensión eléctrica. Ahí estoy rellenando un poco para poner en los rieles que están atrás. Esa caja principal. Porque el mortero con el que fue amurado. Lo regaron por todos lados. Lo pusieron por todos lados. Y se endureció. Y bueno, después se hacía difícil poner en los rieles esos dispositivos. Ahora, lo que voy a hacer es mostrar por qué lo coloco en la caja principal y no en la seccional. Ahí tengo otra caja seccional, al lado del aire acondicionado. Pero, lo que explico es que, como hay dos líneas, entonces voy a aprovechar el disyuntor para ponerlo ahí. Entonces, yo podría poner, esa es la otra caja seccional, yo podría poner un disyuntor en cada caja seccional. Entonces, sería mucho mejor, pero elegí ponerlo en la caja principal. Yo digo en la caja, el tablero, el tablero principal. Porque así, al tener uno solo, aprovecho las dos líneas para poder proteger todo el circuito eléctrico de toda la casa. Así que, bien, eso es todo. Espero que les haya gustado. Si quieren que yo siga subiendo videos de este tipo, denle un like, suscríbanse. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau.